Las manchas son con decoraciones. Lavarse, ¡pua! Es una porquería. A continuación nos ofrecemos algunos consejos para mantener siempre un nivel decente de suciedad. Cuando tu mamá te ordene bañarte, uno, cierra bien la puerta. Dos, no te desnudes por nada del mundo, podrías coger frío. Y tres, abre todos los grifos posibles. De este modo, tus barcos tendrán más espacio para navegar y tú casi sentirás la maravillosa sensación de estar en una piscina. Cuando tu madre te pregunte, ¿Te has bañado ya, Gustavito? Tú debes responder siempre. Sí, mamaita. Si tienes que lavarte las manos, no olvides ponerte los guantes nuevos. Tu mamá se llevará una agradable sorpresa al saber que ya no tienes que lavarlos. ¿Te has lavado las manos, Pilibertito? Sí, mamaita. A veces la pasta de dientes puede fomentar el desarrollo de la imaginación e incluso despertar alguna que otra vocación artística reprimida. Toulouse-Lautré era enano. Un goya sordo. Y a Van Gogh le faltaba una oreja. ¿Qué importa que tú tengas caries? Y naturalmente nada de peinarse. Con tu peine puedes componer lindas melodías y ser un gran Beethoven. Que dicho sea de paso, también se descuidaba la melena. Y no olvides nunca que si tu madre te pregunta... ¿Te has peinado, Rigoberto? Tú debes responder... Sí, mamaita. ¿Por qué no olvides que lo más divertido es desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas? Es la bola del cristal. Oigo usted, no se ría, de la bruja avería. Oigo usted, no se ría, de la bruja avería. Si se ría, no se ría, de la bruja avería. Oigo usted, no se ría, de la bruja avería. Oigo usted, no se ría, de la bruja avería. Oigo usted, no se ría, de la bruja avería. Ni en su casa, ni en la calle, ni en el metro, ni en avión. No se ría, no se ría, de la bruja avería. No se ría, no se ría, de la bruja avería. No se ría, no se ría, no se ría, no se ría. No se ría, no se ría, de la bruja avería. Los cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcionada al producto de sus masas. E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Nunca te acostarás sin saber una cosa más.